Esta es una obra que se le está entregando a los vecinos de Zona 6. La Diagonal 6 se ha remozado totalmente. Es una transformación integral que se está dando en el sector. Acá son cerca de 800 metros lineales de concreto, con un espesor de 16 centímetros, una pista con cuatro rodaduras. Es un proyecto verdaderamente emblemático que está transformando Zona 6 y que beneficia a los 80 mil vecinos, cerca de 50 mil vehículos se desplazan por este pedazo de Zona 6. Pero esencialmente esto es la indicación y el testimonio que Zona 6 está en una transformación. Es una dinámica que se da a lo largo y a lo ancho de esta zona. De esa misma manera se está haciendo el trabajo en todas las zonas de la ciudad a través de las alcaldías auxiliares. De esta manera estamos cumpliendo con esa visión y con ese propósito del alcalde Azul de hacer de Ciudad de Guatemala esta ciudad para vivir.